Yo, yo, cambios músicos, vida under Yo, yo Vuela el verso libre por doquier Batiendo sus alas al nacer Contáculo con la hoja, acércate Por interés en este plano, así es y será Llega la ira pero tan solo es una sensación pasajera Parecería que no pasan las horas cuando vuelva a comenzar No es cuestión de azar, se trata de buscar, acechar y cazar Carroñeros al acecho mientras de frente te dicen buen provecho El sudor cubre frente, espalda y pecho Suena el fuerte palpita del corazón No, que va, tan solamente es la vibración del monitor Moribundo, sentir motivado para continuar, seguir, sentir el viento Ni él sabe lo que dice más que triste Me parece patético, te dedico, vida, sangre y cuerpo Experiencia a través de los años, atravesando por distintos estados Espectacular la vida, la vida es que espera Diviértete, te llegará primero, la paz o la muerte El subconsciente dice, detente y yo que sin inspiración Me siento atado de manos De la nada nace todo, de todos es la música Pero en estos tiempos, solo te la quiere vender la industria No me considero un ángel caído, sino un poeta Atraído por la vida y la ira En paz descanse, en una lápida En una lápida, en una lápida